Dios me los bendiga y los lleve con bien a su destino, a mis canales que vinieron hasta acá. ¡Vamos a descansar! ¡Vámonos a descansar! ¡Gracias! ¡Con este tema nos vamos! Producción es barbico. Solo. 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 La mejor música se dirá. ¡La rosa! ¡Nos vamos! ¡Ajá! ¿Cómo dice? Oye, ¿qué sabor? Muchas gracias. Esto fue... Una transmisión más. Sonido La Rosa. ¿Cómo dices? Próximo semana estamos... De noche me acuesto confundido. Con sonido príncipe negro en esta página. Siento de la humildad, ahora estoy. ¡Vámonos! ¡Ay! Pasa frente a mí todo lo que he vivido. Dice primero Dios. ¡Sos! Para mi valedón, el gurús. Para mi valedón, el gurús. ¡Rosazo, perro! ¡Ajá! ¡Organización niños de acero! ¡Allí en Toluca! ¡Allá! Donde quiera que sea Vayan esto que se reporte por favor Vámonos Todos los cachapos desde Pachuca Sonido tango, disco móvil Al gol Ya con nosotros Señoras y señores nos vamos Muchas gracias Llegó mi canalito Manuelito López Sonido del Pequeño Innovador Mi banda de Tintalacchia Acabo de llevar Ya se abriendo la rueda mi compadre el Barbie Acabo de llevar Echándole sabor Un mambo asesino Ay pero mambo, mambo Como dice Como dijo penebrado Hoy te traigo y te dedico Un mambo asesino Como ya que el destripador Que también era asesino Chulo el piano Chulo el piano Allá Todos mis ahijanos Los muñecos de papel Para el halo, para igual Para el yobas, Jorge El chico cumbia El consentino flores El de Pachuca Subele mi rey Ajá Para la voz pequeña Desde Tecolita, Puebla Vámonos Un mambo asesino Nos vamos Para el Iván Guzmán Loyola No me chingue Una pinche porra para Manuel López Por favor Allá Un mambo asesino Un mambo asesino Los vamos Los vamos Un mambo asesino Como dice Muchas gracias Para mi tocada El Iván Sillo Camper Un mambo asesino Un mambo asesino Papachino Vámonos Nos vamos Gracias Sonido Lucy Muchas gracias Al público presente Que estuvo con nosotros Dios me los bendiga Y los lleve con bien A su destino Gracias